Fuerte a mi hermana, mi marco no voy a estar, mi marco no voy a estar, hay que irme fuerte, hay que irme fuerte, hay que irme fuerte, hay que irme fuerte. Yo tengo el que baila bien fuerte, en mi generalita que esta noche vos te vente, que te sorprende, que te divierte, solo dime mami que no te lo sientes. Ay no me mira, yo tengo que irme, tu cintura, tu cintura, tu cintura, pero con más ganas, quiero llevarte a mi cama. Hay que irme fuerte, hay que irme fuerte, hay que irme fuerte, hay que irme fuerte. Quiero que el músculo, hay que irme fuerte, hay que irme fuerte, hay que irme fuerte, No se ve, ay bailemos muy fuerte, ay porque tengo un ojo, estoy loco con tu miedo Bájame mirarte, mi cuero boca, si me voy a cintura, si me voy a cintura, si me voy a cintura Cuando me voy a la cadera, cuando me voy a bajar, no me voy a bajar Ay, no quiero bailar, me voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar Ay, que quiero bailar, me voy a bajar, yo quiero bailar, me voy a bajar Ay, que quiero bailar, me voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar Diga la mambo Ay, que quiero bailar, me voy a bajar Diga la mambo Diga la mambo Ay, lo que quiero, yo quiero, yo quiero, lo que quiero que tú me has dejado Hay que pedir ningún cariño Diga la mambo Ah, dime la mambo Ay, tante el contorno, la esa locura, si me como tuya no hay ninguna ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Escelerante, bolita! ¡Ese tipo! ¡Una cita! ¡Venga, también, no! ¡Venga, también, no! ¡Venga, también, no! Gracias, y un gran aplauso para los personas de Mulder. Muchas gracias, muchas gracias. Eso fue increíble. Ok, ok.